Vamos con buenas noticias, el MIPRO y la Universidad Politécnica Salesiana implementarán o implementa ya el primer laboratorio de bicicletas el Ministerio de Industrias y Productividad como parte del Plan Nacional de la Calidad para salvaguardar la seguridad, la protección y la preservación del medio ambiente realizaron la ejecución en Cuenca, un proyecto pionero en el país que se ajusta a las necesidades de la industria de bicicletas Conozcamos el primer laboratorio de bicicletas La Universidad Politécnica Salesiana con sede en Cuenca inauguró el primer laboratorio de bicicletas Este espacio cuenta con varios equipos tecnológicos para realizar 13 tipos de ensayos principalmente al cuadrante, timón, ruedas, pedal y sistema de frenos Es un laboratorio que se incorpora al Sistema Nacional de Calidad ¿Qué quiero decir con esto? Que es un laboratorio que se pone a disposición de la industria ¿Para qué? Para que la industria, los productos que hace, esos emprendimientos esa fabricación de bienes se le haga con calidad Este centro se implementó para evaluar el cumplimiento de los estándares de calidad vigentes en la producción nacional de bicicletas y en las de importación Esto que estamos inaugurando hoy es un laboratorio pero es un laboratorio que tiene puertas abiertas a muchas de las necesidades de la ciudadanía de nuestro país ¿Para qué? Para poder cumplir un tercer reto que será poder internacionalizar nuestros productos y vender en mercados mundiales pero no se podría hacer si es que no tenemos calidad de por medio Un laboratorio que permitirá a las ensambladoras contar con un centro que avale la excelencia y calidad de los productos que entregan al mercado ¡Gracias!